Hola amigos, bienvenidos. En este nuevo video les voy a hablar sobre mi trabajo en Japón. Empezamos. Aquí estoy llegando, temprano en la mañana. El trabajo empieza a las 9 de la mañana, pero generalmente llego entre una hora o media hora más temprano para desayunar, ver el celular, estar tranquilo. Estoy entrando ahí la entrada, ahí para poner los paraguas, alcohol, subo al segundo piso porque en el segundo piso ahí están los casilleros de hombres y mujeres, vestidores. Pero antes de eso también, ahí generalmente ponemos nuestra hora de llegada con unas máquinas pero en este lugar es un poco antiguo, así que ponemos con un sello, estoy viendo estos nombres ahí y ponemos un sello todas las mañanas. Y el jefe verifica que hemos venido. Luego, posteriormente ya empiezo a cambiarme de ropa. Ese es mi casillero, después se lo voy a mostrar. A ver, les voy a mostrar un poco de mi casillero. Aquí están unas botellas que ya he tomado, las he dado ahí, mis zapatos, mi paraguas. Aquí mi espejo de la otra persona que ya se retiró. Mi otra ropa que tengo la voy para abajo. Yo mayormente trabajo en la planta 1, en el primer piso pero hay veces que también voy al segundo piso a trabajar. Siempre esta es mi rutina. Llego temprano me cambio, pongo alcohol y me voy a desayunar y a ver el celular. Aquí en la heladera me pongo a guardar mi comida mi vento. Ahí la utilizamos todos. También pongo mi refresco, mis panes. Voy a sacar mi pan para desayunar que a veces compro un día antes. A veces compro varios panes para comer entre semana, ¿no? Y bueno, les comento que estaba hablando con uno de mis maestros ahí. Me dice, le pregunté cuántos años tiene la empresa y me dice que tiene 95 años. Ya está pronto a cumplir 100 años, ¿no? de creación y aquí voy con mis panes y mi refresco para desayunar. Aquí donde me siento en mi escritorio está un poco sucio tengo que acomodarlo. Aquí llevo mi vento o lonchera para guardarla. Aquí está el baño a la izquierda ya tenemos nuestra tetera agua caliente que yo nunca la ocupo. Ahí guardo mi comida para el mediodía. Ahí se puede guardar helado lo que uno quiera. El espejo para chequearme. Ahí hay lugar para los no para los fumadores. Me voy a sentar. Así de tranquila son mis mañanas antes de empezar el trabajo. Aquí me relajo hasta las casi las nueve donde ya toca la alarma para empezar el trabajo. generalmente trabajo solo porque mi maestro mi compañero que está conmigo un señor mayormente paran en el otro cuarto al frente. Mi trabajo es liviano mayormente paro sentado a veces me canse bueno trabajo un poco en parado con diferentes máquinas. Este es otro tipo de máquina que va rotando apretando los dos botones al mismo tiempo para que se muevan porque es peligroso. Estas son las piezas que tengo que hacer y estas son las ya acabadas. Aquí estoy de nuevo en mi lugar donde descanso. Yo lo pongo en periódico y para no asociar. Ahí abajo hay cosas que dejar a los antiguos. barbijo unos notos del año de la pera como le decimos bastantes años atrás. Es un poco vieja la empresa. Este es un como tipo hamburguesa que voy a desayunar. Ahí tengo galletas ¿no? por si no compro pan o cualquier cosa. El refresco ese es de Calpis de leche más o menos y Pocari que son un tipo con jugos deportivos. Y lo que nos falta es el agua. Este con mi marca ¿no? para que no desee todo mi jugo. Pongo la marca de la estrella. Mi barbijo y bueno cosa que dejar otra vez aquí. Por allá está mi compañero mi maestro también. Somos dos aquí abajo en el primer piso los que trabajamos. Cuando él no viene me quedo solo cuando yo también falto él se queda solo. Los demás están arriba en el segundo piso y en el tercer piso. Este es otro tipo de máquina donde también están bien están las llaves. eso es lo que acabé. Ahí se ponen las llaves y bueno les hago una línea. Esas líneas que ven ahí. Son tipos especiales las llaves. Bueno son ocho menos doce también rola adelantada y ahora la persona que me enseñó un señor a poner un biguito que para por allá sentado ahora es su descanso y ahora me tocó trabajar a mí solo aquí en el primer piso voy a estar todo el día solo a menos que venga el jefe que a veces que viene aquí y trabaja ahí o también otro jefe que trabaja por allá pero si no voy a trabajar solo desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde es bien pero a veces da sueño porque estoy solo no hay con quien charlar y también estas otras las máquinas que manejo son bastante bien ponemos la pieza y con eso hacemos el corte es un pequeño corte de nuestras piezas son milímetros casi no se ven con la vista le voy a hacer demostración otra de las máquinas que utilizo esta vez me tocó hacer tres mil pero parecían que habían cinco mil piezas pequeñitas con solo un pequeño corte en esto le tiré creo que dos semanas porque eran un montón y habían que hacer varios cortes en esas piezas pequeñitas aquí están lo acabado son milímetros casi no se ven con el ojo con eso lo mido ahí está como le hay que hacer así lo utilizo lo que pasa es que es un poco incómodo grabarlo con una sola mano ya que nadie me está filmando mayormente no se puede filmar por eso lo estoy haciendo todo sin que el jefe me esté mirando vean que hay un montón de piezas un montón de cosas un montón de máquinas para unas dos personas bueno y aquí me cambié la ropa de trabajo después les pongo una foto pero el plano de abajo arriba son diferentes tipos de llave y diferentes las compañías que la empresa usa no esta es otra máquina aquí le dicen volvan creo que esta máquina en todos lados esas son las piezas que tengo que hacer y que hago lo pongo ahí y esto lo aprieto hacia abajo y le hace como un agujerito estas son las acabadas y se dan para otro lado allá cada máquina hace diferente cosa ahí para un compañero que ahora no sé dónde se fue el baño creo este es el sonido de la alarma del trabajo para volver al trabajo para empezar el trabajo ese es el agujero que ya está hecho hola amigos aquí estoy en mi trabajo la persona con que trabajo ahora aquí en el piso uno porque son cuatro pisos faltó descansó no me dijo nada porque yo estaba trabajando anoche en el segundo piso así que todo esto me quedo ahora yo solo aquí están las máquinas hay diferentes máquinas aquí hacemos las llaves las llaves esas de seguridad aquí hay algunos ejemplo aquí entra la llave en la mañana voy a estar en el segundo piso y después creo que al mediodía me toca voy a estar por acá en estas dos máquinas que después le meto como bueno mayormente aquí pongo la pieza acá lo cierro con esto y hago el corte con esto no aquí no así obvio que esto se está moviendo ahora está apagado no y esto es igual estas cuatro que están aquí es lo mismo allá hay más máquinas diferentes tipos de máquinas y yo me siento allá ese es mi escritorio generalmente aquí en las empresas en las fábricas mejor dicho en Japón no te dan tu escritorio a menos que trabajes en una oficina pero suerte en esta empresa como es pequeña y somos poco yo cuando llegué mi maestro que se sentaba aquí que no está su silla él ya se retiró me dijo sentate aquí si querés así que aquí ya me siento aquí desayuno y almuerzo tranquilo porque apenas somos dos como le digo la otra persona mi maestro de ahora él se sienta por allá en su escritorio también pero como le dije ahora él no vino así que me quedo yo solo aquí yo llegué encendí las luces abrí allá el portón porque eso para cerrado allá también lo abrí eso puse el aire acondicionado subí las cortinas y nada esa es la hora actual en mi trabajo en total somos 13 a 15 personas está el jefe que al jefe se le dice SACHO viene el segundo jefe después los que trabajan en la oficina los que hacen la inspección y yo y mi mi maestro que hacemos o sea las piezas les hacemos los huecos diferentes cosas ¿no? aquí le hago unos pequeños cortes que casi no se ven con la vista con esta máquina y bueno a la hora de irme me quedo solo así que trato de apesar todo y apagar las luces y el aire acondicionado y cerrar las puertas y me voy rápido aquí estoy trabajando tranquilo sentado a veces me canso y me paro trabajo en parado voy al baño tranquilo nadie me dice nadie me dice nada por eso es que mi trabajo no gano mucho actualmente pero me gusta porque es tranquilo es liviano como ustedes ven aunque a veces me da sueño a mi hoy día porque estoy solo mayormente esta máquina allá abajo tiene un pedal y cuando lo piso da vueltas hay que tener cuidado porque se enreda la mano ahí chau brazo aquí les voy a mostrar la última planta que sería como el cuarto piso no cuarto piso más que todo como como una terraza ahí arriba ahí arriba donde están los jefes que hay un poco cosas viejas una pelota cajas y como está todo pegado hay que abrirlo pero se tiene una muy bonita vista generalmente yo aquí no vengo esta es la segunda vez que vengo en seis meses más de seis meses y en realidad yo no sabía que se podía subir aquí arriba fue un amigo que trabajaba antes conmigo que llegó después y salió antes que yo ya no está él y él me dijo que se podía subir aquí arriba así que vine a ver pero bueno bueno aquí ya acaba el trabajo como estamos en invierno en Japón está frío y parece que va a llover disculpe si se mueve un poco la cámara pero de paso estoy sin el estabilizador mayormente trabajo hasta las seis de la tarde así que hasta las seis de la tarde en invierno aquí en Japón más o menos tipo cuatro cuatro y media ya está anocheciendo ya está oscuro en el verano es casi hasta las siete ¿no? de la noche que está de día todavía aquí no puedo mostrar por un poco de privacidad amigos no olviden suscribirse gracias por ver